La evaluación del partido ha sido un partido muy disputado, muy intenso, muy competido. Muchas dificultades por el estado del terreno de juego para los dos equipos. Nos ha condicionado a ambos porque el cacereño creo que tiene futbolistas para desarrollar un fútbol más vistoso y nosotros igualmente. Pero bueno, yo me siento súper orgulloso del esfuerzo que han hecho los jugadores míos y bueno, desde aquí felicitarlos a pesar de la derrota porque han competido hasta el final y no hemos sido inferiores a un equipo del potencia del cacereño. ¿Había visto mejor en la segunda parte o en la primera parte? Bueno, sí, quizás los primeros minutos nos ha costado un poquito arrancar. Lo habíamos hablado antes de empezar el partido, que los primeros minutos iban a ser importantes, que ellos iban a salir más intensos. Y el gol tan tempranero pues evidentemente marca el partido, ¿no? Pero luego el equipo se ha rehecho, hemos tenido nuestras ocasiones en ataque, nos ha faltado quizás un poquito de acierto, un poquito de templanza para esa decisión final. Pero creo que el partido que han hecho mis futbolistas ha sido bueno, ha sido bueno. ¿Te cambia todo? ¿En el 25 todo lo tendrías de valor? Sí, sí, sí. Está claro que te condiciona el resto del partido, pero lo positivo que me quedo con ese gol ha sido que el equipo ha reaccionado. El equipo ha seguido jugando su partido, ha seguido compitiendo, ha habido momentos que creo que hemos sido mejores que el cacereño. Pero bueno, el cacereño es un equipo mucho más experimentado que nosotros y la verdad que a pesar de no tener ocasiones claras de gol, sobre todo en la segunda parte, creo sinceramente que el empate hubiera sido lo más justo. Nos ha hecho mucho daño los dos laterales tan profundos, ¿no? Así llegan hasta el fondo para centrar tanto Neto como Santi. ¿Le habéis dado un poquito a la banda y lo han cogido ellos? Sí que es verdad que habíamos hablado ya que sobre todo por la banda derecho con Neto y con Viñuela nos podían hacer mucho daño, porque son dos jugadores de mucha velocidad y muy verticales, pero creo que lo hemos sabido contrarrestar bien en algunos momentos del partido. Y bueno, pues el partido ha sido muy igualado, quizás no ha sido bonito para el espectador, ha sido feo, pero tampoco las condiciones del terreno de juego permitían que los futbolistas desarrollase un fútbol más vistoso. Y bueno, pues el partido desgraciadamente para nosotros se ha perdido, a pesar de que a falta de diez minutos, ahí me podéis ayudar, yo he visto un penalti clarísimo a favor del diocesano por un agarrón. Pero que el árbitro evidentemente le ha faltado valentía para pitarlo, porque entiendo perfectamente que un partido cacereño y de cesano no nos va a dar nada a nosotros, ¿no? Porque somos el equipo débil, ¿no? Y ya está. Es que vosotros que estabais desde la grada seguramente lo habréis visto mejor que yo, ¿no? Pero desde mi posición el agarrón ha sido clarísimo. La duda que tenía era si era fuera o dentro del área, pero mis jugadores me han comentado que ha sido dentro del área. Entonces, bueno, pues la verdad que a lo mejor el árbitro en esa jugada para él sí es más difícil que la vea, pero para él no tiene ninguna excusa y no la ha pitado porque simplemente no ha querido. Pero no es ninguna excusa, ni quiero que sirva de excusa esa acción para justificar la derrota, ni mucho menos, porque el cacereño se ha ganado, ha sido porque la ha merecido. Sí, la posición nuestra, pues a estas alturas de campeonato yo creo que es ideal, es ideal. Ahora lo que tenemos que centrarnos en recuperar bien y plantear el partido de la próxima semana con el Extremadura B, que sí que es verdad que es un partido de nuestra liga, ¿no? En el que si nosotros conseguimos ganar, pues conseguimos tres puntos más que nos permitiría acercarnos a esos 40 puntos que creo yo que van a ser necesarios para la salvación. ¿El campo de escenario? ¿Cuál es el campo que tiene nombre? Desde que a mi parte cuando hace 40 años no se juega aquí, ¿qué tal lo había adaptado a meter en el interior de los fútulos? Bueno, lo primero es agradecer a toda la gente que ha venido, porque creo que el ambiente ha sido un ambiente de fútbol, ha sido un ambiente sano y ojalá el próximo partido que juegue el cacereño aquí incluso venga más gente, ¿no? Que es lo que, al fin y al cabo, lo que queremos todos los entrenadores y jugadores es que las gradas estén cuanto más repletas de aficionados, mejor, ¿no? Y bueno, el tema nostálgico, yo por ejemplo, eso de esa época no lo he vivido, pero bueno, a la gente creo que le ha gustado el cambio. Pero lo he visto, y por lo primero, que se enfrentan dos equipos en la ciudad, la tenéis de fichar. Sí, y desde nuestro punto de vista, ojalá sea muchas más veces, ¿no? Porque bueno, quiere decir que por lo menos seguimos en la categoría, ¿no? Y para nosotros, pues bueno, nosotros como sabéis somos un equipo amateur, formado por futbolistas muy jóvenes. Y bueno, desde aquí volver a felicitarles porque el esfuerzo que han hecho ha sido grande y creo que hemos dado una buena impresión. Una valoración positiva porque era el partido que estrenábamos nuevo escenario y la verdad que contento por el rendimiento de mis jugadores. Hemos obtenido tres puntos, hemos vuelto a dejar la portería a cero y muy satisfechos, ya te digo, con el rendimiento de todos y una valoración positiva. Pues en la primera parte, mientras en la segunda se han intentado tirarle un poquito, ¿no? Bueno, yo realmente contabilizo el número de ocasiones que nosotros hemos tenido, que creo que nos ha faltado eficacia en los metros finales. Y realmente al final ellos, es un equipo que viene haciendo las cosas bien, tenía que buscar su opción de gol. Pero la realidad es que creo que hemos estado bastante serios a nivel defensivo. Y lo que te decía, creo que nos ha faltado eficacia en los últimos metros porque creo que hemos tenido bastantes ocasiones claras para haber tenido un resultado mayor. Bueno, pero yo creo que no es nada que no sea habitual al desarrollo de lo que vamos realizando durante toda la temporada. Es algo que trabajamos, que queremos, son dos laterales de recorrido. Y la verdad que creo que hoy han hecho un partido excelente. Decía que se ha comido un partido, un penalti, perdón, que ha visto un penalti que no ha querido. ¿Lo has visto tú desde la tuya, desde el penalti Beneto? Bueno, yo creo que ya en otras ocasiones me habéis escuchado hablar. Creo que hablar de los arbitrajes con respecto a lo que hayas podido ver o no hayas podido ver, creo que estarán las imágenes, quien quiera que vea. Y también hay imágenes, quizás, seguramente de agarrones en el área a nuestros jugadores. Y, bueno, lo que queda es el resultado. Queda que nosotros hemos sido superiores al diocesano. Y que el cacereño, que venía a un escenario nuevo, que se tiene que adaptar a nuevas circunstancias, y que en un año muy complicado está con 38 puntos encabezando la tabla. Y veníamos de una derrota contra el colista. Nos hemos rehecho y hemos quedado los tres puntos en nuestra casa. ¿No habéis sufrido nada? Pero me parece que lo habéis marcado un poquito antes para que no habéis visto una reta tan corta, ¿no? Bueno, por suerte o por desgracia, estamos muy acostumbrados a ver los resultados que se dan habitualmente en todas las categorías. Y estamos en una categoría en la que prima la igualdad. Si tuviéramos una eficacia mayor, quizás también nos llevaríamos a equívoco. Los partidos hay que competirlos, los rivales te ponen en aprietos. Y la realidad es que hoy no hemos tenido ese acierto. Pero vuelvo a reiterar, es que estoy muy satisfecho con el trabajo de mis jugadores. Creo que nos ha faltado ese pequeño plus. ¿El cambio de la tendencia, José? Bueno, venimos toda la temporada con cambios de escenario, con cambios de superficie de entrenamiento, con cambios, muchísimos cambios. Y nosotros no nos quejamos, simplemente nos adaptamos. Por eso digo que la queja o el lamento no lleva a nada. Aquí lo único que sirve es competir día a día, que es lo que nos exige nuestra afición. Seguramente algunos estarán satisfechos porque en el mes de agosto nadie daba porque este equipo estuviera donde está a día de hoy. Y supongo que estarán muy satisfechos con esa capacidad de sacrificio, de trabajo y de honradez que tienen estos jugadores que defienden la camiseta del cacereño. El cambio de Jiménez en la portería no es porque los pintos la hayan marcado, sino porque tú tienes tendencia a darle partido a vosotros. Ya lo he comentado en anteriores ocasiones. Para mí son dos jugadores que entrenan a un nivel alto, que a nivel de competitividad en cada partido nos han dado cosas. Tanto Lopi, jornadas anteriores, como Jiménez. Y la verdad que solo puedo hablar de ellos maravillas. Entonces me lo ponen muy difícil y al final se están ganando sus posibilidades para defender la meta del cacereño. ¿Te ha pasado el que ha detenido más grave? ¿Para cuánto estaríamos con él? Yo es algo que no me compete decirlo porque no lo manejo. Está en un plan de recuperación y tendrán que ser los médicos que lo están llevando. Él está realizando unas tareas de recuperación, pero esperemos que sea en el menor tiempo posible.